Definición de Ágora, de la web definición.de La palabra Ágora proviene del idioma griego, ya que denominaba en las ciudades, polis de dicha nación, a las plazas públicas y a las asambleas que se celebraban en ella. Con el tiempo, el término se extendió hasta hacer referencia a otros lugares de reunión o discusión. El Ágora surge después de la caída de la civilización micénica y se constituye como un centro cultural, político y comercial de cada ciudad. Es importante recalcar que la aparición de las Ágoras en aquel momento fue una auténtica revolución desde el punto de vista urbanístico. Pericles fue quien permitió el desarrollo de las mismas gracias a sus innovaciones en este ámbito y así fue como se estableció que aquellas no solo ejercieran como puntos de partida de la polis, sino también que se desarrollaran creando tres tipos diferentes de ellas. En concreto, con el paso del tiempo, lo que se estableció es la aparición de tres clases diferentes de Ágoras. Así, por un lado estaban las políticas o religiosas que se caracterizan por situarse en lo que eran los centros de las poblaciones. Por otro lado, se hallaban las que se establecían cerca de lo que eran las puertas de entrada a aquellas. Y finalmente, en tercer lugar, estaban las Ágoras mercantiles que se definían por el hecho de ubicarse próximas a los puertos. El Ágora de Atenas, donde los atenienses se reunían para discutir sus problemas, fue uno de los más importantes. En la actualidad se trata del único edificio de la Antigua Grecia que conserva su techo original. En el caso de la Ágora Ateniense, hemos de subrayar que la misma se compuso de una serie de monumentos y edificaciones de gran valor, como sería el caso de la Casa de la Moneda, el Templo de Apolo Patros, el Altar de los Doce Dioses, la Ilea que era el Tribunal Supremo o el Monumento de los Héroes Epónimos. La ciudad española de Valencia está construyendo un Ágora en estos momentos, que sería presentado en el transcurso del año. Se trata de una plaza cubierta ubicada en el Complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Su diseño corrió por cuenta del arquitecto Santiago Calatrava. Por otra parte, el agorismo es una corriente anarquista que exalta al Ágora como una forma de concreción de la anarquía. Según esta concepción, el Ágora supone una red de comercio voluntario con emprendimientos empresariales por acción directa. De esta manera, las empresas privadas podrían desplazar al Estado mientras que las relaciones contractuales dejarían sin efecto a las relaciones de poder. Por último, cabe destacar que Ágora es una película dirigida por el español Alejandro Amenábar y protagonizada por Rachel Weisz que se estrenó en 2010. El film se basa en la historia de Hipatia de Alejandría, una científica y filósofa que fue asesinada en el año 415. Michelle Oswald, Oscar Riesaak y Rupert Evans fueron otros de los actores que participaron en esta producción española que consiguió obtener un total de 7 premios Goya, lo que supuso que se convirtiera en una de las películas con más galardones de este tipo. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!